¡Hola Youtube! Bueno, como podéis comprobar, yo sí, yo a mi estilo. Hoy otro Legend of Dungeons. Seguimos en la demo, ¿vale? Esta que tenían aquí en Kickstarter. Realmente no está accesible ya, pero es porque todavía están preparando la fase alfa. Así que nada, yo estoy ansiosísimo porque salga el juego ya. Y mirad, mientras me distraigo con esta demo, por así decirlo. Y a ver, a ver, a ver dónde llegamos hoy. Tengo ya buenas previsiones. Y a ver, tengo unas ganas de que salga ya el jueguecillo este, porque es que este es tan, tan divertido. A ver, venga, va a salir. Le voy a dar. Venga, muere. Fuera, ya está. Venga. ¿Cuánto pinto fuego estás? Muere, muere. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Pues esto sigue siendo como días anteriores, ¿vale? Lo mismo de lo mismo. Muere, murciélago. Ahí está. ¿Ya está la bajadita? Joder, sí he caído rápido. Apenas he conseguido nada. Muere, serpiente. Vamos por aquí a ver qué hay, no sé, antes de bajar abajo. Entonces esta es la salida. Esto es por aquí en la bajada. Ah, nos meteremos por la otra, no sé. Al menos a investigar un poquitín. Por aquí, venga. ¿Veis? Que aquí hay un montón de co... Oh, oh, mira la claveira. Eso antes de romperlo, no sea que esté un poco loco. A ver, y esto es... Mover, 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 mover. Vamos a ver. Jeje. Como bola. Uy, mirad, una manzanita. Soy enmascarado. Voy con la máscara, mirad, mirad, mirad. Ay, muere, bicho. Maldito. Vamos. Venga, venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. ¿Veis como me ha ido bien hacer una investigación por aquí? Tenemos una mascarita Que no nos protege mucho. Pero al menos es algo. Un murciélago que ha venido de ahí. Así que bien, bien, bien. No lo compete. Vale, perfecto. Pues nada, ahora sí. Nos vamos a el nivel 2. Venga, nos metemos por la primera puerta. A ver dónde vamos. A ver qué hay por aquí. Ja' está la bajada. A este ritmo Ahí, jeje Pillado Vale, perfecto Cogemos una manzanita Otra manzanita Ya está, otro duende pitufal De estos aquí Estos bichos Me gustan menos muérete Toma, ahí está Perfecto, cogemos por aquí Cogemos por aquí Siempre me he preguntado Como leches se saltará hasta ahí arriba Bueno No lo sé, algún día lo averiguaré Algún día lo averiguaré Vale, por aquí estaba la bajada Hemos venido por allí, ¿no? Que solo había una puerta, sí Vale, pues no, no, vamos a bajar aún Vamos a intentar averiguar Qué es lo que... Me he movido, me he producido el esqueleto ¿Qué pasa, chaval? Ya está, ya no hay esqueleto Venga, vamos por aquí Pi, 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 pi Oh, mirad aquí más cosas ¡Hala! ¡Muere! A ver, esto es así Así, 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 así Ahí está Esto pegará más... Esto tiene pinta de que da más fuerte Y si es todo más fuerte Ahí está, ¿veis? Oh, hola ¿Dónde? Jeje Vale ¡Pitufo! Ya está Me ha muerto el pitufo ese El pitufo Toma, he subido a nivel 2 He subido a nivel 2 A ver, cambiamos esto, ¿qué es? ¿Qué me ha dado esto? No sé qué me ha dado Esto es la luz Venga Dos Y otra Venga, abajo otra por si acaso Cogemos el palo El enemigo es este Vale Ahí está Venga, a ver ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? Pues ahora Seguimos a abrir cuando Morir, bichos ¿Qué? Toma, este también Muere Ahí, perfecto Perfecto Vamos a ver qué encontramos aquí Otra manporra de estas ¿Para qué quiero yo dos manporras? Ve Fuera No, necesito dos manporras de estas Venga, va Vamos a proseguir A ver qué encontramos Pues hemos vuelto al inicio Venga, va Nos vamos por aquí Y ala Pues ya está ¿Ves? Ya nos hemos hecho todo el nivel 2 Hemos subido un poquito de nivelin Tenemos más fuerza Vamos a ver qué encontramos aquí A ver si encontramos algo útil Algo guay No hemos encontrado nada Venga, va Nos metemos por la primera puertecita A ver A ver Nada Vacío también ¿Qué he pasado aquí? Uy, va ¿Este murcílago o qué? ¿Este murcílago o qué? Toma Esto Esto que me ha dado fuerza Esto es la luz La luz que me ilumina A esta me ha dado vida Vale, perfecto Esto, esto, otra Venga, perfecto Y vamos con esto Cogemos esta puertecita Y vamos a ver quién hay por aquí ¡Ey, chavalito! ¡Ven aquí! ¡Muere! ¡Muere! ¡Tufo! Perfecto ¡Uy, como me ha dado el murcílago ese! ¡Aaah! ¡Una mano! ¡Me ha pillado una mano! ¡Vale, ya está! ¡Muerta! Bien, bien Ahí, otro menos Perfecto Nos cogemos todas estas cositas que hay por aquí ¡Ey! ¿Estás aquí? No, vale, ya está, ya está, ya está No ha pasado nada, no ha pasado nada Bien Vamos por aquí ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Pam! ¿Qué hay aquí? ¡Oh, mirad, una monedita! Perfecto Estamos siendo muy conservadores Y muy bien ¡Oh, mirad la bajada! ¡Está ahí! ¡Muere, bicho! Aquí hay otro ¿Qué? ¡Eh! Este ahí Le he puesto al pobrecillo a caldo ¡Oh! Se ha sentado mal Tú también lo has sentado mal Tú también ¡Uy! Que se muere Venga Ahí Reponte un poco Ya está Bueno Iría directamente por ahí Pero no sé Vamos a ver si hay alguna cosa Útil, ¿no? Venga Que es que vamos avanzando Muy, muy ¡Uy! Una serpiente He venido, veo aquí A ver qué hay aquí ¡Eh! Pero si está en la entrada ¿A ver por dónde estábamos antes? Madre mía Si es el principio De haberme metido por esa ¡Oh! ¡Oh! Mirad que hay ahí Quita, bicho Listo Ah, vale No, es parte de la rendija Pensaba que ahí había Algo Pero realmente no hay nada Pues bueno Pues hemos matado al bicho ese Hemos cogido una manzana Me parece que era Y proseguimos el camino Nivel 4 ya ¡Hala! Muertos todos ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una pistola? ¿Una pistola tengo? ¡Hala! Tiene spray Vale, ¿Veis? Tengo una pistola Espero que no se gasten las balas ¡Oh! ¡Oh! Sí que se gastan ¿Y qué más había pillado? Había pillado Ah, era una manzana Me parece Cinco balas tengo Bueno Las tendremos que conservar Vale ¿Por cuál nos metemos? Por aquí ¡Tun, tun, 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 tun! Seguimos aquí Vamos a lograr algo grande Esta partida Tiene pinta de que va De que me va a durar Así que bueno Si es un poquillo más larga No pasa nada No pasa nada Ya estamos aquí en el nivel 4 Tomo el serpiente ¡Ejeje! Y una manzanita para mí Venga, nos metemos por Uy, no Este no es el salto El salto es este ¡Wow! Verás donde he encontrado Vale Antes de ir Investigaremos un poco más por aquí Ahí Perfecto Pues ¿Qué deciros? Directamente Vamos para el nivel 5 Sí, sí, sí Ahí está Asako A por el siguiente nivel Ya no me lo pienso más Venga A ver qué hay por aquí Cogeremos Todas estas cosas Ahí Siempre me confundo de botón Aquí Plan Muere, duende Muere, duende Ahí fuera Un duende más Venga, aquí Dame algo útil Nada útil Venga Pues nos metemos por la segunda A ver dónde vamos Aquí hay ser puentuchas Una poción Y la bajada Al nivel 6 Bueno Pues no bajaremos Todavía ¿Vale? Porque, jolín Al menos he investigado Un poquillo este nivelito Oh, mira Te he encontrado aquí Esto Vale Esto Es un spray ¿Vale? Ahora os lo enseñaré Cuando limpia un poco aquí Vale Que esto La última vez Que lo encontré No sabía exactamente Que era Uy Hay un bicho Por si acaso Le voy a meter un disparo Uy No le he dado Uy Que se acerca A mí Corre Corre Que no sé si es fuerte o no A ver Estoy 84 de vida Uff Uff Me ha dejado tieso Uh Le he enchimado fuerte A ver esto que hace Nada Me he quedado dormido Vale ¿Veis esto que tengo en la mano? Mientras está dormido Y despierta Es un spray ¿Vale? Con esto servía para pintar Y encontrar Pasadizos secretos Y cosas así Al menos eso era Es lo que me han contado ¿Vale? Así que vamos a intentar Ponerlo a prueba A ver si realmente funciona Si este se quiere despertar Lógicamente Venga va Venga Recuperamos un poquillo Ahí de vida Esta ahí Nos ponemos borrachos Esto ahí Al adormido Y moviéndonos Perfecto Tenemos la combinación Perfecta Vale Bueno Venga va Despiértate otra vez Madre mía Como la lío Voy chungo de vida Como estáis viendo ¿Vale? Estoy a 89 Apenas me quedan manzanas Esto se complica un poco Pero no pasa nada No pasa nada ¿Veis? Le damos a este Murciélago fuera ¿Vale? Y ahora vamos a coger Aquí está ¿Vale? ¿Veis que esto suelta El chirimbol azul? Pues con esto pinto Y se supone que Puedo encontrar también Puertas secretas Por así decirlo Lo que no sé De dónde ni cómo A ver No También un poco por aquí Nada 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 Pues bueno Seguiremos adelante Se supone que es para eso Así que Oh 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 Mirad aquí Mirad aquí Quita Ufo Ahí Ha muerto Perfecto Uy Mirad 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 aquí Ahí Este también ha muerto Cogemos Esto Muere tú Tú también Cobra fuera Esta cobra también fuera Y esta cobra Y cogemos esto Y esto Para esto No sé qué era Pero nos lo tomamos Uy Nos ha curado Perfecto Cogemos esto Y venimos a ver si Si encontramos algo No parece que Una serpiente Una serpiente Por ahí Jeje He pintado la serpiente Hoy Viste ¿No? Ahí Jeje Vale Venga Cogemos Nuestra porra Y vamos a por la serpiente Serpientucha Serpientucha Ahí Ahí está Y A ver ¿Dónde vamos? Aquí hay una mano Le vamos a dar Toma Muere mano Muere mano Toma Hemos subido de nivel Bien 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 Vale Por ahí no hay nada Por lo cual No nos arriesgaremos Así que nada Nos venimos por aquí Que es por donde Hemos venido Y vamos a intentar Ir para abajo ya Ya hemos subido de nivel Le hemos mejorado un poquito Uy Que es el de los fuertes Nos venimos por aquí Mirad Por esa monedita Bien Bien Vamos bien Vamos bien Esta Vamos bien Ahí hay varios bichos Esta no era por donde Habíamos venido Pero bueno No pasa nada Quédate ahí manzana Que es mía Es un murciélago No pasa absolutamente nada Era un murciélago Y aquí A ver A ver Vale Una manzana Es que no me fío De lo que pueda salir Por ahí básicamente Porque esto puede ser Muy peligroso Me metí un leñazo Bastante fuerte Corre 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 No quiero arriesgarme Con ese Vale Perfecto Pero aquí están Todas las pintorrejeadas Así que Vale Esto no me gusta Porque estos Parecen muy fuertes Antes Ahí Vamos a arriesgar Ahí Venga Vete pa' aquí Ha vuelto Y tú que chaval Y tú también quieres recibir Uy va Sí, sí que es fuerte Bien Le hemos matado Recordadme Que no luche más Contra bichos De esos Otra vez A dormir No Si aún me matará Va Despierta Tío Despierta No 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 Venga ya Vaya mierda Llega el murciélago De la nada Encima Se ha timado Se ha timado Tenía de todo ahí Qué rabia Por Dios Qué rabia Por Dios Bueno En fin Pues nada Hasta aquí Este capitulillo De Legend of Dungeon Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Y nada Abajo tenéis los links De Legend of Dungeon Del proyecto Y todo lo que queráis Así que Nos vemos en el próximo capitulillo Hasta la próxima chicos